Germán Martínez, senador del Grupo Plural, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis. La responsabilidad política no prescribe. La responsabilidad civil puede ser, no lo sé. La responsabilidad penal yo creo que está prescrita para el plagio, pero la responsabilidad política no prescribe. Y la vergüenza no debe prescribir nunca. Ella ha dicho algo sincero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Se lo creo. A los sinvergüenza se los creo. El subsecretario de Educación y Superior de la CEP, Luciano Concheiro, afirmó que la UNAM debe resolver la situación. No está en nuestro ámbito. Es que otra vez pareciera que cuando hay un problema entonces sí podemos sustituir la autonomía. Perdón por subrayarlo y no es quitarnos de encima ninguna responsabilidad. Nosotros lo que le hicimos a la UNAM es decirle cuál será el camino. Pero con mucho respeto, porque es nuestra máxima casa de estudios y nosotros eso. Y están construyendo la salida. Yo estoy convencido de ello. Se encontraban sin una reglamentación para el caso y hoy la están construyendo. Y será el consejo universitario seguramente el que acabará por resolver. Ayer la UNAM por cierto anunció que hoy por ahí de la una y media de la tarde el rector Enrique Graue va a dar un mensaje al cuerpo directivo de la universidad. No dieron más detalles, pero se habló de que seguramente tiene que ver con todo este enredo que se ha formado en torno a la ministra Yasmín Esquivel y su tesis del copy-paste como cuatro veces. Sí, hay que estar bien, bien pendientes del asunto de Yasmín, pero que no salga raspada nuestra una. De veras, es tanto lo que está jugando aquí en este caso.